De lunes 24 de septiembre y durante toda una semana se llevará a cabo la segunda campaña nacional de vacunación antirrábica para perros y gatos. Se desarrollará mediante brigadas que acudan casa por casa para vacunar a las mascotas. Es importante que los vacunemos, principalmente porque son los que conviven con nosotros en nuestros domicilios. Es importante que los vacunemos porque son los que nos van a dar la seguridad de que no vamos a tener casos de rabia. Tenemos 16 años de rabia, bueno, libres de rabia el perro y así queremos continuar. Este año la meta es aplicar 894 mil dosis. ¡Gracias!